Hola, buenas tardes. Continuando con este recorrido por el Museo de la Facultad, ahora vamos a hablar sobre los sillones dentales o unidades dentales que están en exhibición en el Museo de nuestra Facultad, la Facultad de Estomatología de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Yo soy Araceli Montoya y los estaré acompañando en este pequeño recorrido. La primera silla dental y más antigua fue diseñada por Josia Flack, la cual es de madera y cuenta con un respaldo para la cabeza del paciente y una charola para colocar el material de trabajo. El siguiente es un sillón dental de tipo orbeopeliquería del siglo XIX pintado en óleo con un sistema tipo máquina de coser para activar la pieza de mano. El sillón más antiguo que podemos encontrar en el museo es de color gris, es el puro asiento dental y es de a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. El que podemos ver aquí es de principios del siglo XX. Es el puro sillón tipo barbería o peluquería, viene junto con un pedestal blanco que incluye la escupidera de porcelana. Este que podemos encontrar aquí es de color crema, a principios del siglo XX, también con el típico diseño de barbería o peluquería, junto con su motor dental para pieza de mano de baja velocidad tipo violín, que incluye su escupidera de porcelana. Este otro, de a principios del siglo XX, color verde, pertenece a un odontólogo ruso que trabajó en la Ciudad de México. Incluye su motor dental que tiene punta de jeringa triple con la pieza de mano, tiene la escupidera de porcelana, charola de metal y la lámpara dental. Esta unidad dental alemana, marca EMDA, de color rosa, del año 1933, incluye el motor dental para activar las dos piezas de mano tipo violín, asiento tipo barbería o peluquería, junto con la escupidera y charola de porcelana y una característica lámpara tipo quirófano. Esta unidad perteneció al doctor Luis Villaseñor, quien fue maestro y director de la facultad, y es quien se muestra en la imagen aquí. Esta unidad dental de los años 40 es la más reciente adquisición del museo. Pertiene al doctor Ricardo de la Rosa Zayet, incluye la escupidera y charola de porcelana. También tiene un negatoscopio desplazable, y dentro de este están las puntas perirrigar y un espejo bucal eléctrico. Tiene su pieza de mano tipo violín, lámpara dental y un ventilador, junto con su asiento color verde, el cual es más cómodo para el paciente. En el fondo de esta imagen podemos observar un motor dental color verde, el cual pertenece a otro sillón que más adelante les voy a mostrar. Aquí podemos ver una unidad dental alemana marca Siemens del año 1947, que perteneció al doctor Carlos Castro. Incluye el motor de más de una tonelada de peso, por esta razón está atornillada al piso. Tiene su pieza de mano tipo violín, junto con puntas para irrigar, tiene escupidera y charola de porcelana, su asiento tipo barbería o peluquería, y lámpara tipo quirófano. Este sillón incluye un aparato de rayos X. De estas unidades solo hicieron 5 a nivel mundial. Podía sacar agua caliente o agua fría, y podía colocarse otra pieza de mano. Fue donada junto con una vitrina, que tiene cucharillas de metal, algodonera de porcelana, algunos colorímetros, juegos de cucharillas para tomar impresión, un negatoscopio y material para operatoria dental. Este sillón de los años 50's, tiene un diseño más cómodo y ergonómico para el paciente y el odontólogo. Junto con su motor dental, incluye la lámpara, escupidera y charola de metal. Este motor dental de los años 50's, color verde, incluye donde va la escupidera, la charola de metal para colocar material de trabajo, el motor que activaba la pieza de mano tipo violín, incluye un negatoscopio y un minicompresor con dos aspersores para medicina. Este sillón dental marca Ritter es de las décadas 50's, 60's, en el cual el diseño es un poco más cómodo para el paciente y venía junto con su motor dental color verde, que es el que les mencionaba en la imagen anterior. Este incluye escupidera de porcelana y charola de metal, su punta de jeringa triple y su pieza de mano de alta velocidad. Y por último podemos encontrar un sillón dental de uso pediátrico de los años 60's, 70's. Espero que les haya gustado este pequeño recorrido por el Museo Universitario de Odontología. Continuamos con el siguiente video y visítenlo pronto.